buenos días un día más estamos aquí en el puesto y hoy sí que lo afrontamos con bastante ilusión porque desde que no hemos bajado del coche no paran de escucharse estamos ya a mediados de diciembre y decíamos que la ley rojo tenía que venir, tenía que venir parece que está aquí no sé los que he escuchado pero he escuchado mucho qué pasa que hay niebla no sé si estáis viendo ni siquiera si me veréis la cara pero hay mucha niebla nos va a tocar esperar hasta que levante y cuando levante espera a ver si todavía siguen estos pájaros moviéndose pero bueno la verdad es que hoy afrontamos el día con bastante ilusión a ver si hay mucha suerte que no sé si lo estaría escuchando ni siquiera en la cámara pero que se siguen escuchando mucho nada vamos a ver bueno pues ya parece que empieza a levantar la niebla vamos a cargar la escopeta y todo esto delante está lleno y no paran de escucharse yo creo que en cuanto levante un poco más puede ser un día no vamos a decirlo más veces por si lo agafamos pero vamos a empezar no vamos a decirlo más a ver si encontramos el primero bueno podemos encontrar los tres como veis aunque ha levantado la niebla un poco hasta que no levante del todo no creo que se muevan en cantidad, pero bueno no hemos empezado mal bueno a ver si encontramos los otros dos bueno vamos a encontrar el segundo que estaba aquí ahí concretamente o sea perdón este era el primero y ahora vamos por el segundo cacayo aquí y este va a estar más complicado más que nada porque está bastante bastante en rama la cosa pero bueno vamos a intentarlo y si no encontramos ahora pues bueno daremos una vuelta como siempre al final a ver si damos con el otro pero vamos dos tripletas que me he hecho ya hoy yo creo que míralo donde está ahí está pues eso que hemos empezado muy fino hoy la verdad tampoco es que me considere un tirador excepcional vamos como para hacer tripletes cada vez que entre una banda pero hay días que te pilla inspirado y caen y otros días pues que por mucho que tires ni dobletes ni tripletes ni aunque vengan sueltos pero bueno otros tres uno y tres bueno lo tonto bueno este es que el pico lo tiene dañado y no lo podía amarrar pero lo tonto mira ya estamos tirando alguno bueno pues no sé si acabáis de ver el lance o sea he visto que ha cayó una he ido a hacerme el doblete y he abierto el ojo porque veía que del tiro había caído otra y he abierto el ojo y no me he hecho el doblete yo creo que por eso porque ya me he quedado pendiente y aquí está mira que bonita de estos con el pecho rojo uah preciosas mira el pecho rojo rojo que bonitas son lance precioso muy bonito y y y y y y y y y Mira que bien Pensé que había caído vivo pero ha caído muerto Mira que le he enganchado, yo creo que de los 3 tiros 2 le he enganchado Bueno, hoy las expectativas eran muy altas ya que cuando hemos venido era de noche y se escuchaba un alirrojo en cantidad La niebla yo creo que ha jugado en nuestra contra y aún así hemos podido hacer algunos lances Varios tripletes, la carambola de paloma, un doblete de alirrojos que no he podido grabar Es que he matado uno y lea el segundo tiro y han caído dos Un doblete carambola Y nada, que al final lo hemos pasado bastante bien Pero ya os digo que la expectativa era más alta Así que nada, vamos a concluir aquí la mañana y a ver si por la tarde pasa alguno más Y si no, la verdad es que ya lo hemos pasado de escándalo Vamos allá